Un día como cualquiera, Mead se encontraba felizmente en el taller ajustando una guitarra, cuando de repente, un sentimiento extraño se adueñó de su alma. Desde entonces, Mead nunca fue el mismo. Ayúdanos a salvar el alma de Mead. A partir de hoy y hasta el 19 de septiembre, los ajustes de 380 pesos están en 260.